Hola queridos televidentes, pues estamos aquí en el callejón de cinco señores para complementar esta información sobre esta casa que evidencia ya fallas, fallas muy severas y alerta de peligro porque ayer que estamos aquí varios vecinos se acercaron a decirnos que temían que esto se viniera abajo y vean, son alrededor de nueve metros, no sé, ocho, es bastante alta, es de adobe y se encuentra, bueno ahora con las lluvias se humedeció toda la base, vean aquí todavía se siente agua, lo que demuestra el reblandecimiento. La cuestión, déjeme explicarle, es que desde hace dos años Desarrollo Urbano dio la orden de que esta casa fuera tirada, sí se tiró, usted va a ver aquí por dentro, creo que ahí usted va a poder ver a las autoridades en estas imágenes de hace dos años, que aquí estuvo José Félix Pérez, el encargado de protección civil del municipio y Juan Carlos Delgado Zárate, director de medio ambiente y ordenamiento territorial y la orden es que esta casa es un peligro y debía de ser tirada, de hecho son dos casas contiguas, la de aquí al lado también fue derrumbada en aquel entonces y pues no nos explicamos por qué esta orden no ha sido acatada, porque el peligro les digo es latente, pero aquí pasa muchísima gente, este es un callejón muy importante, estamos muy cerca de la Alhóndiga y pues mire, no hay palabras para expresar, porque usted sabe que nosotros siempre estamos tratando de advertir, ya vieron el río Guanajuato, ya se llevó el camino antiguo a marfil y todo esto por falta de previsión de las autoridades, que le echan la culpa a Lina que no da permisos, pero miren, aquí en sí mismos cinco señores, nosotros hemos subido de varias veces a ver cómo una crónica se ha ido cumpliendo paso a paso de los peligros que se advertían y que las autoridades de verdad no hacen nada, no dan seguimiento. Te invito a que vayan profesionistas, ingenieros civiles y arquitectos, que vayan, que tengan profesión, para que vean que no tiene mi casa, no tiene nada, más que la casa que está cayendo de arriba. Pues es la de arriba y está en riesgo la de usted, porque si llega a colapsar esa vivienda. ¿Pero por qué no han hecho nada ustedes? El propietario, ya hicimos todo lo que está en nuestro alcance. Tienen ocho meses señor. Eso está desde el 2012, esa propiedad, está en mal estado, está en el archivo. Pero tenemos trabajando ustedes y yo tenemos desde hace ocho meses. Ocho meses. Sí, y no resuelto usted nada. Este otro tema que me preocupa aún más, y bueno, pues ya que lo tocas, es el tema, y lo vuelvo a comentar, de los adultos mayores que tienen casas en el centro de la ciudad y que no les dan mantenimiento. Esto, en algún momento, tienen que ver si las arrendan, si las venden, si las rentan, o qué le hacen. Pero alguien le tiene que dar mantenimiento a estas propiedades, porque si no se van a caer. Y eso, pues es omisión, es muy preocupante lo que está pasando aquí en Guanajuato. Por favor, hagan algo, porque aquí la gente se la juega. Buenos días. ¿Cómo ves? ¿No le da miedo que se caiga esta casa? Sí, oiga, ¿usted pasa a diario por aquí? Sí, todas las mañanas. ¿Sabe que hace dos años dijeron que ya la iban a tirar y no lo han hecho? Ah, es que ya no vive nadie. Pero la orden era de ordenamiento de que ya fuera a derribar. Ah, ok, sí, eso sí, pero no han hecho nada. Y no aquí se la juega a diario. Ajá, sí, es que eso dijo que iba a ser protección civil. ¿Por qué? Y no hace nada. ¿Usted sí se acuerda de esa historia? Sí, pues yo vivo aquí. Pero todo esto, sí, es culpa de ellos, sí. Porque sí es mucho peligro, tanto para nosotros como para los niños que bajan. A veces nosotros bajan. Buenas tardes, compadre. Bajamos corriendo como ellos que vienen. Buenas noches, que está lloviendo. Más peligroso. No, pues... Siga con su camino, le agradecemos. Y bueno, usted como vecino de esta obra en peligro de derrumbe, ¿qué es lo que piensa? Gandhi, mira, tengo 10 años pidiendo a la protección civil que venga a intervenir en esa casa y no le han dicho nada a los dueños anteriores, ¿sí? 10 años y no se ha podido hacer nada. No, no, no. Es su deber hacerlo por protección civil. Hay una intervención ahí en protección civil que posiblemente el director, José T. Cruz, lo esté protegiendo a los antiguos dueños, ¿sí? Ya me tumbaron los dos techos que tenía aquí, ¿sí? Y este... Entonces, todo estaba descuidado completamente. ¿Esto de los techos hace cuánto fue? Hace... ¿qué? Dos años. Exactamente, dos años. Dos años. Entonces, es más, los tengo yo demandados a Miguel Manuel Hernández Salazar y Ramón Hernández Salazar también, ¿sí? Entonces, a mí me pone en peligro que se vaya a ir sobre el callejón de cinco señores, ¿sí? Ahora, tienen que proteger desde allá donde viene el agua, desde... porque corre el agua y topa con la pared y lo va a socavar al muro y se puede caer. No hayan hecho nada de protección civil. Estoy hablando del director, ¿eh? Del director, porque el director, José T. Cruz, es un inyecto y protesto por tener a ese funcionario que no es funcionario, ¿sí? Entonces, este... y se lo digo en su cara, ¿sí? Yo quisiera que nos entrevistas a los dos públicamente para ver todo lo que ha hecho, pero no ha hecho nada. No les llamó la atención, no les llamó la atención en diez años a los dueños anteriores. Pero todo esto se ha complicado porque no tengo ninguna ayuda de protección civil. Claro que no es ayuda, es justicia nada más. Lo que pido es justicia, ¿sí? Entonces, sí, sí, quiero que quede bien claro que no tengo nada contra José T. Cruz, pero es un inepto. Es un inepto. Él mismo, él mismo dijo él que mi finca estaba bien, mi propiedad, y este... y nunca me... nunca me mandaron un oficio en que estaba bien mi propiedad. La que estaba mal es la parte de arriba. En diez años yo vine con protección civil, que estaba otro director, y vimos que esto estaba por caer, ¿sí? Y mandé... tengo oficios en esos casi diez años y no he resuelto nada. Ya no lo van a resolver, van a dejárselo al nuevo dueño, pero no es justo porque... Porque ellos están demandados, los tengo demandados, los tengo demandados. Le quieren echar la bronca al nuevo dueño ahora, pues es injusto. Ahora, se quieren robar mis dos piezas de ahí, pues tan locos, ¿no? Hay que tener una escritura que no es... que no está bien hecha, ¿sí? Por culpa de un notario anteriormente al último que hay. Usted se verá, le da cuenta de todos los muros, cómo están ya todos humedecidos, todo se va a caer. Pues la gente sabe que aquí ya esta casa debía de ser derribada. Pues así está el llamamiento. Autoridades, por favor, actúen. No esperen, como allá arriba, a que caiga el árbol para venir a tomar acciones. Cuando el problema era levantar una barda. Ya lo del árbol fue consecuencia de la omisión de autoridades. Pues aquí, nuestro llamado hasta aquí, le podemos llevar esta nota. Ojalá todo esto se solucione por el bien de los vecinos con rapidez. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Cristian Yosafat, informó Gandhi Vaca.